Roberto Palazuelos anunció su retiro definitivo de las telenovelas. El empresario explicó cuáles son las razones que lo llevaron a pensar en retirarse de la pantalla chica y habló sobre sus nuevos proyectos. Roberto Palazuelos confesó que su retiro del mundo de las telenovelas es inminente y anunció que dentro de poco tiempo piensa involucrarse en la política, lo que significaría su retiro del medio artístico. Tras los escándalos que vivió después del estreno de la bioserie de Luis Miguel y su posición como posible heredero de la fortuna de Andrés García, el diamante negro volvió causar revuelo al anunciar que en dos o tres años piensa salir definitivamente de la televisión. En una plática para la revista TV y novelas, Roberto Palazuelos declaró que, a pesar de que aún tiene presencia en la televisión mexicana a través de series, está pensando en adentrarse al mundo de la política, lo que significaría el abandono a su carrera como actor. En estos momentos estoy de lleno en la actuación con la serie 40 y 20, además, estoy con Memo del Bosque en otro programa, a la par, acabo de lanzar mi marca de ropa, así que también sigo como empresario y, hasta que me meta al mundo de la política, me voy a retirar del mundo del espectáculo, eso es definitivo, anunció. En el mes de abril, el actor dio una rueda de prensa en donde reveló que tiene intenciones de incursionar en la política nacional, pues aseguró que en tres años estaría haciendo campaña para postularse como candidato a la alcaldía de Tulum, lugar paradisiaco en donde construyó Hotel Diamante K. Voy a buscar la alcaldía de Tulum en tres años y eso ya es definitivo, respondió ante los cuestionamientos. En esta nueva entrevista, Roberto Palazuelos se mantuvo firme en sus aspiraciones políticas y añadió que si logra el puesto soñado tendrá que alejarse del mundo del espectáculo para enfocarse en su nueva agenda además de atender sus negocios. Aunque faltan algunos años para que eso suceda, El Diamante Negro ya tiene claros sus objetivos. Uno de ellos es que ya no piensa actuar en telenovelas pero sí seguirá participando en 40 y 20, además de la segunda temporada de su serie Palazuelos, Mi Rey. A lo único que no regresaría es a las telenovelas sentenció. En cuanto a su nueva línea de ropa Papi Palazuelos inspirada en memes mexicanos y frases icónicas que sacaron los usuarios de redes sociales sobre él, el empresario comentó que la idea surgió en la pandemia, pues a raíz de las bajas entradas que registró en su hotel pensó en crear un negocio en línea. Ahora con la pandemia veía mis hoteles cerrados, de repente tomaba mi teléfono celular y veía los memes de todas estas páginas que me hacen mínimo dos o tres veces al día, y en uno que me llegó dije, ah, caray, esto es lo que voy a hacer en línea, comentó. Hasta el momento, su marca de ropa cuenta con playeras, camisetas, cubrebocas y gorras, pero gracias al éxito que ha logrado, Roberto Palazuelos piensa en agrandar su propuesta introduciendo batas y trajes de baño para hombre y para mujer. Estoy sacando gorras, camisetas, chalecos, batas. El actor de mañana es para siempre lanzó su línea de ropa a mediados del mes de julio del presente año, por lo que lleva pocas semanas dentro del mercado. Sin embargo, Palazuelos considera que su negocio va por buen camino debido a que ya logró obtener su primer millón de pesos en ganancias. Estoy muy contento, eso quiere decir que estamos en el mercado, que estamos en pañales, pero ahí vamos, declaró. Los precios de sus prendas oscilan entre los 350 y 550 pesos mexicanos, tiene playeras para hombre, mujer y niños. Además de dirigir su marca, el actor aparece como el modelo principal posando dentro de su hotel o junto a su avión privado. Gracias amigos por ver este video de Ex Viral, suscríbete para ver más videos como este. Goodbye.